Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy le traigo una historia corta pero importante sobre una persona muy querida por su comunidad a pesar de haber sido un narcotraficante de toda la vida, que justo antes de morir abrazó la religión y puso su alma en manos del señor, dicen los que lo conocían. Amigo del amigo, infalible con sus enemigos, mantuvo la comunidad de Yauco caminando fino por más de 20 años y el que le llevaba la contraria pagaba las consecuencias, pero como la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta. Hablamos de José Cáncer Echevarría, el bichote de las canteras de Yauco, mejor conocido por el alias de Pito Cejas, el terror de muchos. Aquí la noticia de su muerte. Encuentran a un narcotraficante asesinado en el interior de su vehículo. En Yauco se reportó una muerte violenta en la calle 25 de Julio, cerca de una iglesia. De acuerdo a la información inicial, fue por medio de una llamada al sistema de emergencia 911 que se informó a las autoridades acerca de unos disparos en dicho lugar. Cuando los oficiales se hicieron presentes en la escena, encontraron un sujeto sin vida en el interior de una guagua Jeep Cherokee color negra del año 2022. El sujeto tenía múltiples disparos en su cuerpo. El fallecido fue identificado por familiares que llegaron a la escena como José Cáncer Echevarría, a quien le decían Pito Cejas, de 39 años y habitante de Yauco. Oficiales inscritos a la unidad de homicidios de la zona de Ponce, el CIC, en unión con la fiscalía de la zona, hicieron la investigación del lugar. Pero ¿quién era en realidad lo que cuenta la calle? Aquí su historia. José Cáncer Echevarría, alias Pito Cejas, era uno de los bichotes más importantes del área sur de Puerto Rico. Sus inicios en el narcotráfico empezaron a finales de la década de los 90 hasta la fecha. Pito Cejas controlaba el sector canteras de Yauco, la plaza más importante de Yauco, sin duda alguna. La cantera de Yauco es uno de los lugares más visitados por los turistas, por las casitas de colores que tienen. Él controlaba toda la cantera y gran parte de Yauco. No se movía un alfiler sin su autorización. Durante los últimos años, había un grupo de desalineados que ya no querían hacerle caso y tenían guerras por los puntos de Yauco, supuestamente. Un grupo del cacerío Santa Catalina se reveló. Aunque dicen que Santa Catalina y la cantera siempre habían tenido guerra y se sospecha que sus asesinos pudieron ser de residencial Santa Catalina de Yauco. Eso dijo la calle. Aunque esto está en investigación y las autoridades aún no han dicho nada. Pito Cejas se caracterizaba por ayudar a la gente de su barrio. Era un tipo que tenía un corazón noble, pero a la misma vez se dejaba respetar. Pito Cejas eran de esos bichotes que trajo alegría al sector, con grandes actividades y muchos regalos para los niños, de los que ya no quedan. Solo en las historias. En el pasado estuvo preso por drogas y luego lo habían arrestado por violar su probatoria. Al momento de su muerte, cargaba con un grillete electrónico. Cabe destacar que antes de su muerte aceptó a Cristo en un culto que le realizaron en su barrio. El video está en las redes, pero aún así su pasado lo arropaba. Sus cuentas pendientes y sus enemigos que no se habían convertido lo perseguían, hasta que lo pillaron y le llegó su día. Pito no era una persona mala, pero sí mandaba a matar bandidos que estaban en su contra. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este me está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, oricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Vivir por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido porque bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo, seguí haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mismo y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. El FBI sabía lo mismo y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo.